El IBEX 35 extiende las caídas este martes en una jornada en la que ha descontado varias noticias empresariales. Y es que ArcelorMittal se ha visto afectada tras un recorte de valoración de JP Morgan, mientras que Inditex ha acusado el profit warning de Hugo Boss, que ha caído con fuerza después de bajar su previsión de ingresos por China. Pero sin duda una de las grandes protagonistas de la sesión ha sido Talgo, que ha recibido de Skoda Transportation una propuesta de combinación de negocios y de integración industrial. La agenda macro ha contado con el CEO alemán, que ha mostrado una mejora de la confianza sobre la situación actual, pero se ha situado por debajo de lo esperado en cuanto a expectativas. Además, en Estados Unidos se han conocido las ventas minoristas y las cuentas de Bank of America y Morgan Stanley. Por lo demás, los inversores siguen muy atentos a la situación política al otro lado del Atlántico, donde el atentado sufrido por Donald Trump durante el fin de semana ha incrementado sus posibilidades de ganar las próximas elecciones de noviembre.